Testimonio del Club de Fans del Perú Presenta la senyora Carmen Chang Bienvenidos todos, les saluda Carmen Chang, el Club Amigos de Camilo VI de Perú Una mención de honor para nuestros amigos que mantienen vivo este canal a través del cual podemos llegar Juan Carlos y Joaquín Josefina También un saludo para el Club de Alcoi, Asociación de Camilistas de España Que sigue elaborando por nuestro artista en pos de construir una estatua de tamaño natural con el cual pedimos que sigan colaborando Un saludo a todas las presidentas y clubes con los que hemos venido elaborando desde los años 70 Y a todos los camilistas que en este momento nos visitan, gracias Les comentaremos sobre las estadías de Camilo en Perú La primera vez que llegó Camilo a Perú fue en el verano de 1973, en febrero Llegó con fines de promocionar su primer long play, algo de mil Seguidamente graba un especial con músicos peruanos en vivo para Canal 4 Estuve en una reunión con el doctor y músico Rodolfo González Y personajes de la farándula Aquí Camilo está mostrándoles uno de sus long plays Aquí Camilo está posando para unas fotos En estos momentos ya no se encuentra ese fondo de leopardo Camilo está mirando, leyendo unas partituras del doctor Rodolfo De diferentes géneros Camilo tenía mucha afinidad con el doctor Rodolfo Porque ustedes saben que Luego Camilo esto mencionara Que si no se hubiera dedicado a la música hubiera estudiado medicina De regreso a España después de este encuentro Él había pedido las fotos que se tomaron Al recibirla las llevó a su disquera Arriola De todas esas fotos que Camilo recibió en los siguientes días La disquera escogió una de la cual hizo una reproducción de miles de pósters Arriola repartió a diferentes países la foto Que ustedes en este momento van a mirar, ver Este es un póster, uno de los originales Que queda de aquella reproducción que hiciera la disquera Arriola Camilo está cantando Fresa salvaje Y pide a todos los presentes que le están acompañando que le hagan el coro Seguimos en la década de los 70 Las composiciones de Camilo se van situando en los primeros lugares de las radios limeñas Y él sigue haciendo sus presentaciones Así que el año 76, el 6 de marzo, se funda el Club Camilo VI del Perú Con su primera presidenta y fundadora, Norma Kohatsu Y Beatriz Kunigami Yonashiro Aumentan los clubes camilistas Y estando Camilo en Argentina Con el Club Camilo VI de Argentina Le dirige una nota de saludo a Norma Luego igual en Puerto Rico Luego igual en Puerto Rico Estando Camilo con el Club Camilo VI de Puerto Rico Su respectiva presidenta A través de ella Camilo le escribe un saludo a Norma Kohatsu En el Club Todos los socios aportábamos una cuota mensual Con lo cual la presidenta adquiría material de Camilo en original a las presidentas de España Fotos que después De las cuales obteníamos copias para repartir a todos los socios Norma Kohatsu se retira de la presidencia por razones familiares Y me quedo a cargo del Club Seguimos con el programa El especial de Camilo VI El cual se propició con Norma Kohatsu Y en el año 79 Una de las actividades del Club Fue el especial de Camilo en la adolescencia Todos los domingos Donde nosotras interviníamos directamente Convocando al público De Lima y provincias Sigue la difusión discográfica de Camilo En Perú y a nivel internacional Nosotros manteníamos El especial de Camilo VI Los domingos De 9 a 10 de la noche Nos llegaba un material Por nuestros corresponsables En ese tiempo se usaban tornameses No había el adelanto técnico de ahora En las radioemisoras La correspondencia camilista aumentaba Incluso llegaban cartas al domicilio de Camilo Y a su disquera Pero no había quien las responda Entonces Camilo instaló Una oficina especialmente Para que atendiera a todos sus clubes Y corresponsales La oficina de Camilo VI Nuestra oficina de prensa En Madrid Estuvo a cargo de una secretaria Y también algunos días Participaban las presidentas De los clubes de España En diferentes horarios Seguía el club de Camilo VI Con diferentes actividades Y recibíamos material De todas las corresponsales Gracias a la señora Carmen Chang Y al club de fans del Perú Saludos Camilistas